Hace unos días probé un montón de juegos exclusivos de celular, pagando una suscripción. Hoy descubrí este apartado de juegos buenísimos, pero cuestan dinero real. Así que decidí meter mucho dinero a mi iPad, y hoy vamos a comprar ¡DEMASIADOS! Aquí tenemos el listado con las top apps de pago. El primero es Minecraft, que cuesta 6,99. Y tenemos también el Geometry Dash en el top 2. Dos juegos que he jugado sin pagar, y que no voy a pagar para jugarlos en iPad. ¡Eso es verdad! Luego tenemos este que se llama Blooms TD, y viéndolo no me llama la atención. Tenemos el Fight Night at Freddy's, y este sí lo compraré. Primer juego que compro, y ya empezó a descargarse. Loco, nunca había pagado por comprar un juego en iPad. Este de Bob Esponja se ve calidad, ¡dense cuenta! ¡Por 99 centavos! ¡Comprado! ¡Papa fresería! Este lo jugaba cuando estaba chiquito. ¿Ahora vale 3 dólares? ¡Lo compré por mi infancia! ¡A la bestia! Este juego vale 10 dólares. No sé de qué trata, pero lo voy a comprar. ¡Es el más caro! Tienes que dejar un like y suscribirte ahora mismo, porque me estoy quedando en la quiebra. Este se llama Garden of Ban Ban 4, y se ve medio turbio. Y este en inglés. Lo voy a comprar, pero tengo miedo. ¡Gente! ¡Este es San Andreas! ¡Lo compré! Empecé a comprar y a comprar y a comprar y a comprar, 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 comprar. ¡Hasta que me quedé sin dinero! Ok, aún no están todos descargados, pero probemos los que ya sí. A ver si no me confundo con los otros juegos que no probamos aquel día. Creo que este de Bob Esponja es el que nos costó 99 centavos. ¿Puede ser? Nickelodeon. Ojo, cuidado. Ojo. Jugar. Es una aventura con Bob Esponja, ¿verdad? ¿Aventura con Bob Esponja? Bienvenidos a Fondo de Bikini, un pacífico santuario bajo el mar. ¡Es momento de jugar! Ok, necesito conseguir objetos brillantes. ¿Cuáles son? ¿Todos estos? Ah, ok. Uy, el juego se ve súper bien. Y se ve fluido. ¡Se ve a 60 FPS! Ah, mira, Bob puede saltar dos veces. Y así se ve por dentro la casa de Bob Esponja completa. No me lo puedo creer. Y puedo golpear cosas. A ver. Está buenísimo. Ah. También por las paredes, pero bueno. Y ahora creo que puedo salir. Sí. Pago 50 y salgo. ¿Y esto? ¡Sólo son Fist de Bob! A ver, más cosas brillantes. ¡Pero queremos acción! ¡Queremos acción! Ahora salimos. ¿En dónde estoy? ¿Qué es esto? Más cosas brillantes. Quiero enfrentarme a... A Planton. Ah, aquí guardan los cómics. Uno, dos, tres. La pelota. ¡Ahí! Era con mi trasero. Ok, agarro todo esto. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? ¡Quiero reventarlos a todos! Hay que dedicarle tiempo. Y hay muchos juegos por jugar. Lo siento. Vamos con Papa Fresería HD. A ver, a ver, a ver. New game. Alberto. Alberto's new job. A ver. ¿Qué debo hacer aquí? ¿Fresas con crema? Welcome to Papa's Fresería. Let's get started with training. Pagué por este juego. ¿Y me lo vas a poner en inglés? Yo'll copy down each customer order on the order ticket. No te entendí ni verga. No es inglés. Ah, no. O sea, sí entiendo. Sí entiendo. Pero como está en inglés, me convierto en bruto. Ok. Primero, hay que echar crema. Pam. Cremita. Perfecto. Luego, escogemos fresa. En el medio. Pam. Perfecto. Ahora, helado de vainilla. Ahí. Uy, casi la cago, eh. Y ahora lo ponemos aquí. Watch blender. Blender on the blender weight. ¿Qué? Ah, tiene que estar por la mitad de blender. Por la mitad. Y lo pongo aquí. Pa'lante. Ah, más o menos entiendo. Crema chantilly. Ahí, crema chantilly. Chocolate. Y luego, chispas. Ah, no. Increíble. Muchas chispas. Y luego, cerezas. Una, dos y tres. Finish. Ahí. Pam. ¿Le gustó o no? ¿Le gustó? 93. ¿Cómo que no fue 100%? Ah, pero me dio propina. Perfecto. A ver, este me tiene que quedar perfecto. ¿Qué quiere el chamo? Ok, quiere que le eche del Reese's con chocolate, con mitad de blender, crema chantilly, crema de chocolate, dos oreos y una cereza. Perfecto. Facilito. Facilito, bro. Esto es easy para el chamo. Ok. Eh, la crema. Pam. En el medio. Perfecto. Eh, aquí. Los Reese's. Great. Bien. Ok, ¿qué más quiere? Hay que ponerle aquí de en grande. Eh, chocolate. Pam. Perfecto. Mitad de blender. Soy la leyenda yo aquí ya, eh. La mitad. ¿Listo? La mitad. Perfecto. Crema chantilly. Ya, muchísima crema. Chocolate. Perfecto. Una cereza y dos oreos. Pam. Pam. ¿Qué más? No me faltó nada. Ya quedó. Que sea 100%, chamo. ¡99! Y tres de propina. Muchísimas gracias, Tony. Y se acabó el día. Perfecto. Me gustó mucho ese. Hasta que me acordé que me costó casi 3 dólares. ¡Wow! El de Bob costó 99 centavos. Y tiene gráficos insanos. Vean este que me compré. El Nesfor Speed Most Wanted. Hay un carrera ese ahí. Cuidado aquí porque este juego debe tener gráficos insanos. ¡Ojito! ¡Se prendió! ¡Se prendió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Se gira con el iPad completo! ¡Nitro! ¡Vamos! ¡A la bestia! Ok. Me muevo así y me derrapo si le doy a la pantalla por la parte derecha. ¡Ay, Dios mío! Y freno con la parte izquierda. ¡Vamos! ¡Nitro! ¡De rapo! ¡Nitro! Es complicado, ¿eh? Porque tiene mucha sensibilidad. Demasiada sensibilidad. Voy de cuarto. Dame chance, perro. Nos metemos de tercero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tercero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Segundos! ¡Derrapo! ¡Ah! ¡Acelero! Aquí tenemos al primero. Tenemos al primero. Tenemos al primero. Vamos. Dime que sí. Dime que sí. Le derrapo en la cara. ¡Nitro! Hay que pasarlo. ¡Vamos! ¡De primero! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo hicimos! ¿Me dieron 10.000 dólares? ¿De chill? ¿A empezar? Ojito que tenemos aquí el simulador de volar. ¡Ay, Dios mío! Te damos la bienvenida a RFS. Tenemos una prueba de pro especialista para ti. ¿Iniciar prueba de una hora? No, no, no. ¿Una hora? No, yo quiero una prueba de tres minutos. Volar ahora. El avión por default, no. Uno más insano. Este. Queremos el jet. Confirmar. Vamos a volar de Los Ángeles hasta Macarrán. No sé cuánto pesó este juego. Y tampoco me acuerdo cuánto costó. Pero no me quiero estrellar. Pulsa para calibrar. ¡Ay, Dios! ¡Me asusté! Ah, no. ¿Pero qué creen? Es un simulador de vuelo, pero... ¡Loco! ¿Cómo hago? ¿Qué es esto? Evacuación. No, evacuación. No, era broma. ¿Cómo los guardo? ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? Es... Son muchos botones. ¡No le sé! Hasta hay un mapa. Ah, no. Esto sí es el verdadero simulador. No lo entendí. Debo traer un piloto que me ayude. Porque es que ya pagué por esa aplicación. Debo usarla. ¿Algún piloto en el chat que sepa cómo hacer encender ese avión? ¡Loco! ¡GTA San Andreas en iPad! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que yo jugaba esto en los cybers. Yo jugaba GTA San Andreas en los cybers. Y ahora lo tengo aquí en mi iPad. No me lo puedo ni creer, loco. No me lo puedo ni creer. ¿Y cómo corro rápido? ¿Cómo corro rápido? ¿Cómo corro rápido? Cuidado con el tren, chamito. Cuidado con el tren. ¿Loco? No me lo puedo creer. Es GTA. ¿Y cómo pongo claves? Quiero poner claves. Quiero llenarlo de trucos. ¡Ay! Me dijo cabrón. Pero ¿yo qué hice? Ando en mi bici, chin. ¡Cruzamos! ¡Ay! Me di en la madre. Esta es la primera misión, gente. La primera misión ya se la saben, ¿no? Cuando llegamos a la casita. ¡Uh! Ahí están las chamitas, ¿eh? Home. Es el que... How to take everything, ¿ya? Me acuerdo el diálogo, pero no sé pronunciarlo. Mi garaje. Mi garaje. A ver, ¿qué pasa? ¡Ah, la bestia! ¡Ah! ¡Ay, chamo! ¡Ay, chamo! No, no. Eso no, eso no, eso no. Eso no, eso no. A ver. La misión. Ahora sí. Big Smoke. ¡Hey, Smoke! ¡It's me! ¡Corn! ¡Chill, chill! Loco, tiene muy buenos gráficos, ¿eh? A pesar de... De todo, tiene buenos gráficos. Ahí cuando está el... El Xbox, ahí la consola. Ahora es que parece que se le murió un familiar, ¿no? ¿Su mamá? Puede ser, no sé, no me acuerdo. Pero ahí Smoke... No, recuerdos, recuerdos turbios. Ahí llega Smoke y dice... ¡Smoke, it's me! ¡Chill! Porque piensa que es un ladrón. Son los recuerdos que no lo dejan vivir tranquilo. ¡Smoke, ¿dónde estás? Me lo recordaba más mamado a CJ. ¡Oh! ¡Hey! ¡It's me! ¡Chill! 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 Increíble. Increíble. Loco. Yo creo que todos los que están viendo este video han jugado GTA San Andreas, ¿no? Ojito, porque creo que aquí se prende, ¿no? Creo que aquí se prende la que no se apaga. Ahí está. ¡Los contrarios! ¡Los contrarios! ¡Se prendió! ¡Explotaron el carro con dos balazos! Y vamos por las bicis. Esta misión la habré jugado 750 mil veces, loco. Me acuerdo que hasta las jugaba ya con claves puestas y los reventaba. Estos locos eran lentísimos. Se pone picante igual, ¿eh? Pero aquí, ellos son más lentos que yo. Eso me... ¡Ah! Eso me daba mucha rabia, que yo siempre iba muy adelante. Están detrás de mí, creo. Ahí vienen detrás de mí. ¡Cuidado, que me da un balazo! ¡Corran! ¡Corran! Loco, se ve calidad el juego, gente. Este sí puedo jugarlo 10 minutos. ¡No! ¡Dale caña! ¡Vamos! Sigue a Ryder el chido. ¡Ojo! ¡Brinco! ¡Ojo a la rampita! ¡Ojo a la rampita! ¡Ojo a la rampita! ¡Ay! Casi me mato, ¿eh? ¡Ay! ¡Ojo! ¡Se pueden cambiar las cámaras! ¡A la mierda! ¡Le están echando plomo ahí! ¡Ahí vienen! ¡A la bestia! ¡No quiero morir! ¡Córrele! ¡Me dieron un balazo de bienvenida! ¡Loco! ¡Pero y esa bienvenida! Misión superada, muchachos. Este juego dura como 500.000 horas. No podemos jugarlo más, aunque quiera. ¡Ojo! El juego de desempacar cosas, que según lo que leí, es muy, muy famoso. Me gusta cómo está Adonato. Me gusta cómo está diseñado. ¡1997 no había nacido yo! A ver... Destapo cajas. Un balón aquí abajo. Una mochila aquí, aquí arriba. Increíble, loco. Este juego es placentero. Aquí adentro. Lo ponemos al lado del balón. ¡Pam! ¡Ahí! Eh... Lápices. Una regla. Ahí la regla. ¡Ahí! ¿Qué más? ¿Un libro? El libro tiene que ir adentro del bolso, ¿no? Lo ponemos por aquí el libro. ¿Qué más? Más colores. Lo rotamos. Abajo. ¿Qué más? Otro libro. Ahí abajo también. ¿Qué más? Un cuadro. Aquí, porque va a dormir ahí arriba. ¡Wow! Este juego está divertido solo por poner cosas. La alcancía. Esto lo ponemos en la cama. Ya fue. Este juego también lo ponemos en la cama. Ya fue. ¿Eso qué es? Lo ponemos por aquí. Un cuba rubik en la cama también. La papelera. Aquí. Aguanta así. Porque debo estudiar. Aquí. Para estudiar. Las tijeras porque debo recortar ahorita unas cositas, bro. No me lo creo que se pueda hacer zoom. ¡Loco! Este juego es satisfactorio. Mi borrador ahí. Me estoy dando cuenta que tengo mucha caca, ¿eh? Arriba. Tengo mucha caca arriba. Igual no voy a dormir ahí, ¿verdad? Pero pues hay mucha caca. Y va a haber más caca. El reproductor por aquí. Esto aquí. No me importa. Por aquí. Por aquí. Quiero ver qué pasa cuando se acaba. Ah, ¿que está todo mal o qué? ¿No puede estar en el suelo o qué? ¿Tiene que estar guardado? ¿No puede estar en el suelo? ¿Está mal o que esté ahí? Ok. Está bien. No me importa. Quería ver cómo era el juego. Para alguien con paciencia, ese juego es perfecto. Para mí, que soy impaciente, no. Y más porque debo probar como 25.000 juegos. ¿Pueden creer de verdad que pagué 2 dólares por Pou? No me lo puedo ni creer. No me lo puedo ni creer que estoy bañando a mi Pou, loco. Tiene hambre el Pou, loco. ¿Qué dice? Mira, acceder a tu micrófono. Hola, Pou. ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Quiere más comida el Pou, loco? Estado, diversión, 83%. ¿Y cómo lo ponemos a divertirse? Cuarto de juegos. Skyhop. Ojo, se volteó. Murió. Murió. ¿Pero le da diversión? Increíble que estoy haciendo esto, ¿eh? Me maté. Está bien, pero ya tiene la diversión al máximo. Pero tiene poca energía a mimir. Duérmase. Increíble, gente. No puedo creer que pagué por tener un Pou. Este se llama Bendy. Y creo que es de terror. Creo que es de terror. Y no me gustan los juegos de terror. Ay, loco. Estoy de acuerdo de que roben todos mis datos y mi información. Empezar. Juego nuevo. Señor Henry. No sé qué cosa de trabajar en dibujos animados. 30 años. Me tienen que mostrar algo en la tienda donde trabajan. Ay, mi madre. No entendí. Pagué por un juego en inglés. Pagué para asustarme. Capítulo 1. Imágenes en movimiento. Bienvenido. Ah, está en español. Aquí estoy. Ah, está en español, pero con subtítulos. Y luego, nuevo objetivo. Este es el que da miedo. El juego se ve como medio lento. Pero, esto creo que no da miedo, sí. Ah, es que, ah, él trabajaba aquí. Ah, viste, viste. 30 años trabajó aquí. No me quiero asustar, eh. Los sueños se hacen realidad. Células secas. ¿Qué hay aquí? Para ponerle corriente a esta vaina. Me falta otra. ¿Funciona con uno? Aquí. Ay, loco. ¿Por qué nos estamos metiendo aquí? ¿Por qué pagué por este juego? ¿Por qué pagaste, chamito? Es que le subía el volumen al juego y ahora da miedo solo por escucharlo. Es una máquina que bota tinta para crear el muñeco ese feo, este. Nuevo objetivo. Enciende la máquina de tinta. Encuentra la fuente de energía. Ok, debo encender la máquina de tinta. Debo encontrar energía. Aquí. Presión baja. Nuevo objetivo. Encuentra y coloca los objetos en los pedestales. ¿Cuáles son los objetos? Ah, miércoles. Ok, un libro, una herramienta, peluche. Ok. A la miércoles, loco. ¿Tú no estabas aquí? Aquí hay un libro. Listo, tenemos ya el libro. La tuerca. El disco de música, tal vez. La tinta. Aquí está el peluche. Solo me hace falta la herramienta, creo. Ok. Peluche. No tengo. No tengo la música. Tinta. Libro. Herramienta no tengo. Ah, sí, la música. Así la puse. Ah, ok. La herramienta es lo que falta. La herramienta, muchachos. Aquí tiene que andar la herramienta, ¿no? La tenía en el pecho. Ay, Dios mío. Vamos por la válvula de presión. Que creo que sé dónde está. Pero me da miedo, loco. Creo que estaba por aquí, loco. Me cago en todo, chamo. Ay. Loco, ¿qué es eso? Loco, ¿qué es eso? Loco, ¿qué es eso? Loco, ¿qué es eso? Loco, loco. Aquí no está la válvula. Aquí. Loco, 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 loco. Aquí está. ¿Qué es eso? 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 Luego. Luego. Y luego. Y luego. Nuevo objetivo. La máquina de tinta. Loco, ¿y esa música? Loco. Se me están poniendo los pelos de punta. ¿Dónde es que está la máquina? Loco. ¿Y ahora debo irme a la vaina esa? ¿Dónde es que estaba? Aquí. Está cerrado. ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Huyé del taller! ¡Pero no corre! ¿Qué es este juego? Gente. Lo dejo aquí. Me siento mal. Me empezó a doler la cabeza feo. ¿Qué juego es ese? ¿Por qué? Debo relajarme. Con el simulador de cabra. Con este sí me tranquilizo. Con este sí. Este sí me va a tranquilizar. El simulador de cabra. Brinco y me puedo hacer la muerta. Mira, mira. ¡Pam! ¡Muori! ¿Qué hacen? Aquí están drifteando. A ver. ¿Los puedo atropellar? ¡A la bestia! ¡Corren! ¡Corren! ¡Por la cabra loca! ¡La cabra loca! ¡La cabra loca! ¡Vamos! ¡A la! ¡Cabezazo! Mira, mira. ¡Pam! ¡Cabezazo! ¡Pam! ¡Al del carro! ¡Al del carro! ¡Al del carro! ¡El del carro no le puedo dar al del carro! ¡El del carro es más rápido que yo! Increíble. Me hago la muerta. Gente. El simulador de cabra. Nunca había jugado este juego en mi vida. Pero sí había visto como otros youtubers lo jugaban. ¿Y quién diría que lo iba a jugar yo como 10 años después y en tablet? ¡Juguemos este último! Verifica tu edad. Tengo 23. Compras integradas. Increíble que hay compras integradas, ¿eh? ¡Este juego es buenísimo! Quitamos la música por el copy, pero la musiquita me recuerda cuando estaba chiquito. A ver, le damos. Ok, tenemos que hacer lo posible para que toda el agua le caiga a Swampy y se pueda bañar. ¡Y él va a ser feliz! ¡Es súper fácil! ¡Y divertido! Todo sea para que Swampy se bañe. Ahora, este es más complicado, ¿eh? Así. 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 Y así. ¡Perfecto! ¡Y Swampy se baña! ¡Facilito! ¡Y él es feliz! ¡Me encanta cómo se veía el agua! ¡Se ve como muy gelatinosa! Ok, este es más difícil, ¿eh? ¿Por el medio? No, por aquí arriba, ¿no? Un poquito por arriba. ¿Sí? Un poquito por aquí. ¿Sí? ¿Swampy feliz? ¡Swampy feliz! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Ah, este es más complicado! ¿Así? ¡Me faltó un patito! Tengo que repetirlo, tengo que repetirlo. Debo repetirlo. ¿Ahí? Este es perfecto. Este es perfecto. ¡Vamos! ¡Swampy feliz! Suscríbete si llegaste hasta aquí y deja tu like. Y gastaré más dinero en juegos. Y también me meteré a Roblox. ¡Uh!